El actor japonés Toshiro Mifune, conocido por su fértil colaboración con el cineasta Akira Kurosawa, recibió este lunes una estrella póstuma en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Mifune, que murió a los 77 años en 1997, trabajó en 16 películas con Kurosawa y dejó su huella en emblemáticas cintas como Rasomón, Los Siete Samuráis, Trono de Sangre o Yojimbo. En el acto participaron el director Steven Okazaki, responsable del documental Mifune de Las Samuráis y el nieto del fallecido intérprete Rikiya Mifune. Okazi contó en su intervención que tras ver la película Los Siete Samuráis, todos los niños querían ser samuráis y que iban al barrio angelino de Little Tokyo a comprar pequeñas espadas de madera para jugar. Asimismo, destacó el poderío interpretativo de Mifune, diciendo que no puede imaginar otro actor con esa presencia en la pantalla. Por su parte, Rikiya Mifune dijo que este era un día muy especial para su familia y ensalzó que casi dos décadas después de su muerte, los logros de Mifune sean todavía apreciados. Además, apuntó que él, personalmente, recuerda a su abuelo como un caballero y como un verdadero samurái incluso cuando estaba en casa con sus seres queridos.